A 1700 años de su muerte, se presenta oficialmente el rostro de quien fuera gobernante de la cultura preínca mochica en el noroeste peruano del siglo IV de nuestra era. Gracias a la reproducción con tecnología 3D, floreció el rostro de la señora de Cao. La tecnología nos va a permitir ver el rostro de una líder política, religiosa, cultural del pasado y el pasado vuelve a tener un futuro renovado y más grande gracias a este acercamiento. El trabajo de reconstrucción facial, en el que intervinieron 30 profesionales de diversos países, ha facilitado conocer el semblante de la dama, quien presumiblemente concentró el poder político y religioso en el Valle de Chicama, en la actual región de la Libertad, a 600 kilómetros de la capital peruana. La morfología del rostro se reprodujo partiendo de la proyección del cráneo, para mantener concordancias con las formas de labios, nariz y ojos, utilizándose en la fase final fotografías de lugareñas que habitan en los alrededores del sitio arqueológico El Brujo, complementada con documentos de investigación etnográfica. El rostro de la señora de Cao revela un acercamiento al futuro, que lo hemos traído de 1700 años atrás a la actualidad, y gracias a la tecnología de punta. La réplica morfológica revela que la denominada señora de Cao era de rostro ovalado y mirada profunda, y su cuerpo medía casi metro y medio. Según los estudios forenses, ella murió entre los 25 y 30 años de edad, tras alumbrar una criatura. La señora de Cao fue desenterrada en 2005, y el ajuar funerario con un peso de 100 kilos que la acompaña, revela su alto rango sociopolítico en la cultura moche. El proyecto lo desarrollaron la Fundación WIS, el Complejo Arqueológico El Brujo, y la empresa estadounidense especializada en fabricación de tecnología de medición portátil, Faro Technologies. Con información de la Oficina Lima Perú, Noticias Xinhua.